¿Tienen algún posicionamiento? ¿Si saben qué es lo que está pasando? Mira, se están todavía empezando con las investigaciones. Sí, señor. Desgraciadamente, sí, al parecer se trata de un fraude. Pero bueno, no puedo todavía por lo mismo dar mucha información. Sí. Y al parecer se trata de un fraude en el cual se estaban, pues ni siquiera clonando, nos estaban emitiendo pólizas a nombre de algunos agentes que no estaban evidentemente enterados. Sí, señor. Y estaban vendiendo las pólizas a la gente con el afán de nada más hacer su trámite de cárcel propietario, el tema de las placas. Y después de eso, pues la póliza nunca se pagaba realmente.